Hola, en esta oportunidad queríamos presentarles y anticiparles los próximos bloques de trabajos que van a salir en las próximas ediciones de acá de Taekwondo Argentino, en este caso desde la Escuela de Atrasur, van a estar diseñados por mí, representados por mis alumnos, que son destacados deportistas a nivel nacional y también internacional. Y bueno, vamos a ir trabajando sobre la patada de costado en ataque, en contraataque, diferentes tipos de desplazamientos, técnicas desde lo más general y fácil, digamos, por así decirlo, a lo más complejo y difícil. Y desde el trabajo primariamente con elementos, en este caso puede ser escudos, aros, no sé, cintos de entrenamiento, focos, a lo más específico, que sería ya con los protectores puestos, resolviendo trabajos directamente en la lucha misma, ¿no? Así que bueno, esto es lo que vamos a ir presentando, cambiando un poco el paradigma del programa, que eso me gusta mucho, que es un poco la idea que teníamos con Alejandro. Así que espero que les guste, esto le va a servir no solamente al instructor para poder tener tips nuevos en sus clases, sino también para el alumno que también desea practicar o innovar con algún compañero o en casa. Va a ser útil para todos, espero que les sirva. Y nos estaríamos viendo entonces en las próximas ediciones con estos bloques de trabajos específicos de lucha.